Hola, bienvenidos al tutorial de cómo hacer una invocación específica. Vamos a enseñaros, voy a enseñaros cómo invocar a Smile Dog. Bueno, lo primero que se necesita es... Bueno, antes de decirlo, esta es una invocación más peligrosa del mundo normal. Esta invocación a través os invita al perro de infierno y se la simplemente mira muy mal, e incluso morir. Ya que el perro de infierno se comerá tu alma. Bueno, necesitas comida para perro o carne. Pelas negras. Una foto de Smile Dog sin presa o en un móvil o tablet. Cerillas. O cerrillo, como dice aquí. No sé qué. Lo que tenemos que hacer ahora es... Primero con tus puestas manos, deben poner la comida para perros recibientes, ya que esto genera un vínculo con Smile Dog. Después deben poner una vela negra en la puerta de tu casa. Esto es como una invitación para Smile Dog y el vendor. Después deben poner afuera en su cuarto una vela negra y al lado de esta comida, perro junto a la imagen de Smile Dog. Después deben entrar a la habitación y cerrar la puerta, dándole la espalda y tres palabras. Venga a mi casa y mírame. Venga a mi casa y sonríeme. Venga a mi casa y mátame. Deben decirlo tres veces. Yo, dice su nombre, te invoco a comer. Te he preparado una carne muy rica. Pues si te quedas con más apetito, podrás comerte mi alma. Deben decirlo tres veces. Después de esperar a que Smile Dog vaya a vuestra casa y empezarán a escuchar algo como algo que está afuera. Una nota. Deben de tener aguardita para tener un poco de protección. Echarla debajo de la puerta. Para que no puedan entrar. Además, deben echarse a ustedes mismos, pero puede que Smile Dog entre al cuarto ya para comerte. De su alma. Que hayan echado el agua la entera es por eso que es muy peligrosa. Para finalizar la invocación, deben salir del cuarto y apagar las dos balas negras. Y nada más. Deben limpiar su casa. Bueno chicos, espero que hayan gustado este tutorial de cómo invocar Smile Dog. Bueno. Adiós, adiós. Adiós.